¡Empezamos en 3, 2, 1! ¡Crenchando! Empieza el periodo teleoperado. Stimix y Bats salen para conseguir puntos. Mientras tanto, las forras quieren escucharlos en las gradas. Y empieza el periodo teleoperado de este match. 45-84 de la Alianza Roja y 77-25 de la Alianza Azul. Chocan cerca de la zona de Source de la Alianza Roja. Mucha defensa por ahí. 87-40 de la Alianza Azul. Se prepara para recolectar notas desde el piso. 77-25 al parecer está teniendo problemas. Su robot ya no se mueve. Nuts and Bolts está teniendo problemas. Stimix, 68-32. Buscando notas en la parte de la Alianza Roja de la cancha. Mientras tanto, 47-23 Earth. ¡Qué nota para la Alianza Roja! 87-40, Quantum Force. Escape va a recoger notas desde la media cancha. Cerca estuvo esa nota de entrar para la Alianza Roja. Muchos choques de parte de ambas alianzas. Cerca del subwoofer de la Alianza Roja. Dentro está esa nota dentro del speaker. De parte de 45-84, Satinelle Fox. Muchos robots en el source de la Alianza Roja. Se prepara 47-23. Dentro está esa nota para la Alianza Roja. Por ahí hay una nota que está toda masticada y rota dentro de la pista. Cerca estuvo de entrar esa nota de parte de 45-84, Sentinel Fox. Cerca estuvo también de entrar esa nota de parte de 47-23, Earth. 20 segundos en el reloj. Otra nota de parte de 47-23. Buenas las notas de los G-Man Players. ¿Podrá algún robot escalar? Steambox escala. SteamX está arriba. 68-32. Earth escala. Sentinel Fox escala. 3, 2, 1. ¡Se acabó! ¡Felicidades a la Alianza Roja por el triunfo! ¡Felicidades a la Alianza Roja por el triunfo!